...a mostrar que esta ciudad no duerme para nada. Es 24-7 durante todo, todo, todo momento. Y vos ves camisetas, colores, banderas de todos lados. Brasil, Holanda, de Estados Unidos. ¿Dónde estás, Richard? Yo esto sería como el mercado antiguo. ¿Te acordás que alguna vez hicimos una salida con vos a las 5 de la tarde? Sí, sí. Ahí en una plaza, que yo te decía el kilómetro cero. Bueno, eso está allá, allá, lejos. Acá es una zona donde hay un mercado, donde hay lugar para comer. Pero mirá, por eso yo te arrancaba diciendo, mirá, los minutos que faltan para las 2 de la mañana. Y mirá cómo está esto. Acá no se para, no se para en ningún momento. Acá fue donde se hizo el banderazo de Argentina. Donde se va a hacer el banderazo hoy para nosotros, mañana para ustedes en la previa. Se espera una caravana de hinchas argentinos que vayan al estado del Dozail. También hay mucha preocupación por el tema de si se van a cruzar con los hinchas mexicanos. Teniendo en cuenta de cómo sale el partido. Un partido tan importante para México, un partido tan importante para Argentina. Que hay que tener alguna duda. Perfecto, hay hinchas argentinos por ahí. Pero mirá, brasileños, de Marruecos, de Túnez. También porque Túnez mañana fue un partido muy importante con Australia. De Holanda, de Irán. Hasta camiseta de Italia veo. Vivo camiseta de todas partes del mundo. Mexicano de acá. Un segundo, estamos en vivo para Argentina. Hoy ya estamos en sábado nosotros. ¿Van a ir a la cancha? Claro que sí, mañana vamos a estar por allá. ¿Qué esperan para el partido? Híjole, va a ser un duelazo. La verdad que esperemos que sea un buen partido. Y bueno, de nuestra parte que gane México, ¿verdad? ¿Es una final para ustedes? No, no es una final. Es un partido importante. Pero hay que jugarlo como si fuera eso. ¿Le tienen miedo a Messi? No, no. Es el mejor jugador del mundo. Pero hay que jugar como siempre los partidos y ver qué pasa. Esperemos un empate por el bien de los dos. ¿Juega Funes Mori? Esperemos que sí y que meta un gol para que los hinchas argentinos vean por qué ha sido México. ¿Lo quieren a Martín o no? Creo que... Sí, sí, lo queremos. Más o menos, más o menos. Messi, chao, Messi, chao. Bueno, gracias. Ahí está. Los saudíes que cuando te ven escuchando hablan en castellano dicen Messi, chao, Messi, chao. Es así. Momentito, momentito, momentito. Frenen a los saudíes, muchachos. ¿A quién le ganaron? Una vez ganaron. No, no, no. Bueno, le van a regalar un Roll Royce a cada uno, ¿no? De los integrantes del plantel. Bueno, sí. Independientemente de lo que pasó, de los feriados, todo, le van a regalar un Roll Royce a cada plantel. Y bueno, mañana es muy importante que juegan antes. Argentina tiene una ventaja también, que juega ya con el resultado de Arabia Saudita y de Polonia, ¿no? Recuerden que la última fecha juegan todos en el mismo horario. A ver si encuentro algún argentino por acá. Mucho de Túnez. Túnez también tiene una banda importante. Hizo un manderazo antes. Grande, grande. Pero si vos empezás a escuchar el ambiente. Sí. ¿Viste la frase en Argentina? Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Bueno. Sí. Es viernes y Doja lo sabe porque esto no para, no para más. Me tienen que salvar ustedes. Son de Argentina. ¿Tienen entrada para mañana? Sí, sí, tenemos entrada. Tenemos entrada. ¿Estamos confiados para mañana? Olvidate, no pasa nada. Se perdió un partido de 36. Nada más. ¿Se encuentra con mexicanos y qué pasa? Nada. O sea, depende de qué nos digan ellos. Hay que empezar con canto o algo de eso. ¿Pero el clima está caliente o no? No. Por mí no. Llegamos hoy, así que hace cuatro horas. Todavía no cruzamos casi con nadie. ¿Qué esperas para mañana el partido? Ganar 2 a 1. ¿Se gana? Se gana. ¿Qué se gana? ¿Goles de quién? 2 de la Otano Martínez. ¿De dónde son? De Bahía Blanca. Un saludo ahí en vivo. Olimpo. Aguanta Olimpo, loco. Muy bien. Ahí. Seguimos caminando. Y ahora sí. Pablo, para el cierre. Yo te dije que es viernes. Y Doja lo sabe. Y Marruecos también lo sabe. Ah, mirá. Porque esto no para, ¿eh? Mirá arriba. Después dice que no se puede hacer fiestas en Doja. Mirá. Mirá arriba. Mirá abajo. Me imagino el rifle que está atentado. Esto no se para. Como Galicas. Yo tenía, Gabriel. Señor. Yo tenía un pasado, Gabriel. Yo tenía un pasado que se está teletraportando. Y algunos me mandan mensajes y me decían, no hay clima de mundial. No hay clima de mundial en Doja. Dicen que está pagado. Me tienen una bandera más grande que la sábana del hotel. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Este, no te podés colar ahí con esa barba que tenés de saudí. Sí, claro. Abdul. Podés parecer. Claro, Abdul. Abdul. Podés decir Abdul. Nos acercamos un poquito acá. El rifle Abdul. Caminó. Yo te digo acá que no se puede caminar de verdad. ¿Sabés lo que pasa? Yo me metería. Pero hay compañeros que seguramente tienen el retorno que pierden una salida 23.45. ¿Me entendés? La 5.45 de acá. Ah, no, ya sé quién es. No, olvídate. No le debo. Sí. Mirá, se muere. Se muere, Lucas. Sí. Mirá, yo me callo un segundo. Escuchá el ambiente. A ver, a ver. Y si lo comparan con los argentinos. Marruecos juega el domingo recién con Bélgica. Ah, bueno, bueno. Recién arrancán. No llegan. Y arriba en el primer piso, ¿qué baile? ¿Qué hay? No, es un restaurante. Acá todo es zona de restaurantes. Ah, ah. Pero bueno. Ok, ok. No, no, acá el boliche, cuesta encontrar el boliche, me cuentan la gente. Ah, te cuentan, te cuentan, te cuentan. Bueno, te estoy, estamos a punto de perder ahí en la muchedumbre, Riffle. Poné hueves, Riffle. Eh, este, poné, poné ubicación. Yo, pero por eso, por eso te estoy diciendo que vamos a paso de hombre. Poné ubicación en tiempo real, así te seguimos. Por donde andás, dale. ¿Ok? Sí. Gracias, Riffle. Sí, mira. Me voy a poner, gracias. Te dejo con esta imagen de la fiesta de Doha, cerca de los dos de mañana y esto no para. Bueno, bueno, muchas gracias. Este, resistencia se fortalece como una eco-ciudad, combinando políticas públicas y acciones para el cuidado del ambiente. Eso es un problema. Y, ya está. Y, ya está.